y tal y como te lo prometí hace unos días atrás que iba a traerles nuevamente las recetas de bizcochos caseros estos vídeos ya los tengo pero ya saben que de vez en cuando hay que actualizarlos y vamos a comenzar esta serie de vídeos con un pan esponja de sabor fresa está fácil de preparar y queda muy delicioso vas a cernir o pasar por un colador que lo mismo 130 gramos de harina de trigo todo uso o lo que viene siendo una taza también vas a cernir una cucharadita de polvo de hornear y pizca de sal una vez cernidos estos tres ingredientes vas a revolverlos un poquito con la ayuda de un tenedor o un globito y vas a reservar en el tazón de tu batidora vas a poner seis huevos grandes a temperatura ambiente y los vas a batir por más o menos un minuto a máxima velocidad hasta que comience poco a poco a aumentar su volumen una vez pasado el minuto vas a comenzar a agregar el azúcar granulada de poco a poquito como en forma de lluvia hasta que termines y todo esto a velocidad alta una vez que terminaste de poner el azúcar vas a seguir batiendo como por unos cinco a siete minutos hasta que vea que la mezcla de los huevos y el azúcar ya triplicó el volumen que está bien esponjocito y ahora vas a bajar a la velocidad más baja y vas a poner dos cucharadas de aceite de tu preferencia también a mí me gusta poner es totalmente opcional pero yo hago este concentrado de fresa es tipo mermelada les voy a subir el vídeo de cómo lo hago también en unos días y le pongo una cucharada y media porque también me gusta que a mi pan se le vean como las semillitas de la fresa y todo queda también le da muy buen sabor una vez que pusiste es la mermelada o concentrado de fresa ahora sí vas a poner la harina con todo lo demás que cerniste y lo vas a poner de a poquito como ven yo lo estoy poniendo con la cucharada de a poquito de a poquito a la velocidad bajita hasta terminar también con todo la harina ya para que le dé un poquito de color también estoy poniendo también extracto de fresa puse una cucharadita el extracto de fresa que yo uso pinta mucho así es que por eso soy muy cuidadosa con él hay otros que no pintan tanto pero les digo este sí una vez que pues ya se revolvieron bien todos los ingredientes apague mi batidora y ya simplemente con la ayuda del globito estoy ayudando a incorporar los ingredientes aquí decidí poner media cucharadita más de el extracto de fresa para que le diera todavía un poquito de más colorcito porque pues puse muy poquito si ustedes no ponen algo que pinte esta mezcla por ejemplo pueden poner también una gotita de color rosita esta mezcla les va a quedar cafecita no crean que porque están poniendo las fresas va a salir rosita automáticamente y es no así es que pónganle la gotita de color rosita ok así es que miren qué bonito quedó la mezcla bien espesita no perdió para nada el volumen así es que bueno ya tengo mi horno precalentado a 350 grados y yo cuando horneo debajo a 325 en mi horno tardó 55 minutos en estar y la mezcla la puse en un molde de 9 pulgadas y miren lo esponjocito que quedó una vez que lo saco que enfríe poquito como unos 10 minutos y como no en aceite las orillas solamente la parte de abajo estoy pasando el cuchillo para despegarlo después lo volteé pero traía pues el celular en la mano lo volteé lo dejé enfriar totalmente y una vez que enfrió volví a voltear como puse papel encerado en la bandeja cuando lo volteé pues la capita que hace que se hace arriba se quedó pegada en el papel encerado así es que pues decidí con los deditos arrancárselo todo de cualquier manera siempre se la quitamos ya saben para que quede el pan más expuesto y puedan entrar las tres leches muy bien aquí les enseño ya el pan totalmente frío quedó bien esponjocito miren el color bonito que agarró bien tiernito y pues aquí se los voy a partir porque pues este pan era para hacer un pastel para nosotros y miren igual como quedó de adentro miren la amiga ya saben que el pan esponja pues es súper esponjoso absorbe súper bien la leche y pues este de fresa sabe muy rico aparte no sé si ustedes ven pero esas pringuitas negras que se ven ahí son las manchitas de las fresas del concentrado de fresa que yo hice tipo mermelada les digo que por eso me gusta ponérselo porque se le ven ahí como esos pedacitos de fresa y pues ya con el extra el extracto de fresa que le pone uno le resalta aún mucho más el sabor y bueno pues aquí te dejo esta deliciosa receta espero la prepares si tienes alguna duda déjamelo ahí en los comentarios y cuando tenga tiempecito te lo contesto muchas gracias por su apoyo cuídense mucho y nos vemos en más vídeos de recetas que están por venir bye bye